En busca de la plenitud Y en el programa de hoy también tenemos un invitado que nos va a dar más aportes sobre lo que hace la medicina alternativa para traducirse en un bienestar físico, emocional y espiritual Me refiero a nuestro panelista, el señor Sergio Córdoba, que es director del Centro OJAN Con el cual vamos a volver a retomar el tema del síndrome post-terremoto que todos estamos viviendo Por lo tanto, los invito a ponerse cómodos para que veamos esta interesante nota Son muchas las personas que se ven afectadas con distintos efectos post-traumáticos Consecuencia de acontecimientos negativos y obviamente no deseados por el afectado El trastorno de estrés post-traumático es una condición debilitante que a menudo se presenta después de algún suceso aterrador por sus circunstancias físicas o emocionales que hacen que el afectado tenga pensamientos y recuerdos persistentes que le están incomodando En el programa de hoy de En Busca de la Plenitud le contaremos que todo síndrome post-traumático que conlleva esta angustia prolongada puede ser curado No suponga que por haber vivido un hecho traumático usted no mejorará Con un tratamiento oportuno usted puede recuperar la alegría de vivir Acerca de varias técnicas que dentro del mismo Centro Hany están realizando para tratar esto que hemos llamado el síndrome post-terremoto ¿Cómo estás Sergio? Muy bien, muchas gracias por la invitación Bueno, tal como dices tú, realmente hemos percibido en los pacientes que han estado llegando esta suerte de crisis de pánico, angustia, miedo la gente realmente por la repetición de las réplicas y toda esta sensación de inestabilidad ha sufrido un impacto yo diría mayor que en cualquier otra oportunidad anterior y realmente sabemos que tenemos herramientas, ustedes, nosotros, tenemos herramientas muy útiles dentro del campo de las terapias alternativas y de las terapias energéticas que son estas nosotros trabajamos este campo energético que la medicina oficial lamentablemente no lo trabaja y donde tenemos, sabemos, herramientas muy contundentes para ayudar a la gente en estos periodos tan críticos ¿Tú nos podrías contar, Sergio, un poco cómo fue esto y qué herramientas el Centro Hany, tú y tu gente puede poner a disposición de las personas que están con problemas? Ciertamente, mira, tal como decía Jürgen, en programas anteriores hemos hablado del biomagnetismo referido a enfermedades específicas, hablábamos de diabetes, cáncer, SIDA, en fin pero nosotros sabemos y nuestros terapeutas de biomagnetismo saben que curiosamente el biomagnetismo además de eliminar virus, bacterias, hongos, parásitos, establecer equilibrio de glándulas endocrinas de alguna forma actúa muy fuertemente también en el área emocional entonces han habido muchos pacientes que se han mejorado de depresiones, por ejemplo, solo con biomagnetismo ahora, nosotros preferimos aprovechar esta acción del biomagnetismo en el campo emocional complementando, sabemos que todas las terapias energéticas se pueden complementar perfectamente y el resultado es superior, o sea, logramos mayores resultados y en este caso, por ejemplo, el biomagnetismo se combina perfectamente con las esencias florales tú nos puedes hablar, yo sé que tú sabes mucho de las esencias florales y además la fitoterapia, las hierbas medicinales y ahí me gustaría recomendarles a la gran mayoría de las personas que es un recurso tan económico, tan directo, tan fácil de encontrar tenemos hierbateros en todas partes, en el sur de Chile, las machis hay mucha gente en Chile que trabaja las hierbas medicinales de buena forma y tenemos hierbas buenísimas para relajar el nerviosismo como la maleriana, por ejemplo, como la melisa cuando ya las personas han entrado en un ámbito depresivo está la hierba de San Juan, el hipericum perforatum, que se llama científicamente entonces está la manzanilla cuando la tensión nerviosa se te fue al estómago, al colon irritable la manzanilla no solo te relaja el estómago y te mejora la digestión sino que a nivel mental también ya te empieza a producir una tranquilidad ideal tener jarros de vidrio incluso las ollas de gregas increíblemente le transmiten una energía, un infrarrojo positivo a los alimentos eso es lo que mucha gente no sabe en microondas es muy perjudicial para la salud es muy cómodo si tú quieres, pero muy dañino energéticamente hablando Sergio, tú nos estás dando cosas muy prácticas para que podamos relajarnos con elementos que están a nuestro alcance que a veces están hasta en el jardín y que podemos tomarlo yo te voy a cambiar un poco de tema quiero saber dónde te pilló el terremoto qué te pasó a ti cuéntanos un poquito tu experiencia y cómo tú como terapeuta estás asumiendo este proceso post-terremoto Centro Ohani Medicinas Alternativas y Terapias Complementarias Biomagnetismo Medicina Vibracional Naturismo y más Centro Holístico Ohani Nevería 4697 Las Condes A Pasos De Metro Escuela Militar Visita www.ohani.cl En busca de la plenitud Estamos de vuelta aquí en el programa En busca de la plenitud conversando con Sergio Córdoba director del Centro Ohani Estábamos hablando anteriormente de las hierbas hay varias más, ¿no es cierto? está el cedrón, la salvia todos tienen un efecto sedante la melisa, ¿no es cierto? en los supermercados me llamó la atención de ver que tanto en supermercados como en los hierbateros manejan una bolsita que tiene el mismo nombre Dulce Sueño, dice ¿ya? Sí, sí es un combinado es un combinado de algunas hierbitas sedantes que tienen la misma capacidad de relajarnos tienen distintos precios si quieres tú pero son económicas son dentro de las posibilidades de relajarnos con estas ayudas son bastante económicas porque para para psicofármacos relajantes muchas veces tú tienes que tener una receta de un psiquiatra ¿no es cierto? y eso es bastante más caro estamos dando estas recomendaciones para un montón de nuestros hermanos que que no tienen muchas veces estos medios para recurrir a que se lleva a un psiquiatra pero tienen estas posibilidades con estas hierbitas en forma mucho más directa una hoja de naranjo también por ejemplo la grabas bien y después haces una infusión y es relajante también y el naranjo te dicen que te enseña que te hace dormir o sea Toño me acuerdo cuando chica que te daban una hojita de naranjo para relajarte la noche y a los bebés que tenían problemas de estómago que se yo los relajaban con hojita de naranjo todo eso hay que aprovecharlo yo veía el programa pasado ustedes donde hablaban también de las técnicas de respiración de la oración la oración es una tremenda herramienta también en que y tal como decías tú no tenemos que tomar esto como un castigo es sino un desafío de crecimiento tú hablabas muy bien del crecimiento hay un tremendo desafío de crecimiento como personas y como país sabemos que en Chile fíjate y eso lo han dicho muchos maestros de distinta procedencia en Chile curiosamente tenemos unas energías espirituales muy fuertes y en mayor cantidad que en otros países muchos hablan de que la energía espiritual que había antiguamente en los Himalayas en los cordones de montañas alrededor del Himalaya donde los tibetanos aprovechaban esa energía espiritual bueno de alguna forma se trasladó esa energía a la cadena al cordón andino a la cordillera de los Andes y sabemos que en Chile tenemos un privilegio tenemos un diamante en bruto en cuanto a energías potentes espirituales que dicho sea de paso se lideraron en gran cantidad también en el terremoto ya tiene esa parte positiva esta energía del magma ya eso también una energía espiritual hay una energía que se ha medido la frecuencia de Schumann ¿no es cierto? que sabemos que es una energía espiritual que usan todos los chamanes del planeta para sanar a sus pacientes y gran parte de esa energía también se liberó y limpió produjo una limpieza en nuestro país veámoslo desde esa parte positiva también claro además esta oportunidad que tenemos de construir y de reconstruir en base a la energía del amor porque si tú pones amor vas a poner la mejor calidad de material para hacer una construcción porque vas a pensar en las personas que van a vivir ahí y no solamente en cuánto puedo ahorrar y esto es para las constructoras digamos que de repente escatiman en materiales o en profesionales para hacer las cosas bien si vamos a construir construyamos en amor que es la primera base y el amor siempre va a ser el bienestar de todos por supuesto yo rescato Fiatel lo más positivo porque y hablando de las constructoras gran parte de las construcciones la mayor parte funcionó perfectamente porque hubo profesionalismo y fue bien hecho fueron casos más bien pocos los edificios que colapsaron y en ese ámbito hay que rescatar esa parte positiva de repente se le da más énfasis al pillaje por ejemplo en Concepción y todo eso que lamentablemente se proyectó hacia afuera como una sombra en nuestra en cómo nos ve la gente de afuera pero también tuvimos esta terremotón que dio Don Francisco y junto con las teletones que anteriormente ha organizado se ha demostrado que el chileno tiene una tremenda capacidad de ayuda de amor por su prójimo que no es tan frecuente tampoco en otros países ya la teletón no ha tenido tanto éxito en otros países como en el nuestro entonces hay que rescatar eso hay que rescatar que como país entonces tenemos una tremenda potencial de energía espiritual positiva y gran parte de eso se liberó y que nos pusieron ahora un desafío de nuevo crecimiento pero en vista de que tenemos la capacidad de superar los desafíos ya aquí no hay castigos ni culpas aquí hay simplemente un desafío de nuevos crecimientos espirituales que son propios y son dedicados a los chilenos porque saben que tenemos esa capacidad de recuperarnos y de crecer espiritualmente en base a esta lección de crecimiento espiritual que fue este gran terremoto Centro Ohani Medicinas Alternativas y Terapias Complementarias Biomagnetismo Medicina Vibracional Naturismo y más Centro Holístico Ohani Nevería 4697 Las Condes a pasos de Metro Escuela Militar visita www.ohani.cl En busca de la plenitud Centro Holístico Ohani te invita a conocer cómo el biomagnetismo está logrando óptimos resultados en enfermos con diabetes cáncer sida y otras enfermedades El señor Sergio Córdoba director del Centro Ohani en conjunto con su equipo de terapeutas responderán todas sus consultas al fono 494-494-8954 eso nos gustaría que termináramos como haciendo un redondeo y especialmente tú mencionaste una planta que fue la valeriana que tiene algunas contraindicaciones entonces me gustaría que como que repasáramos para nuestros auditores y televidentes porque acuérdense que este programa también ustedes lo pueden escuchar en Radio Galaxia un poco sobre las flores es decir sobre las flores perdón sobre las fitoterapia y las hierbas mira en general el Ministerio de Salud tiene una lista de hierbas autorizadas para los chilenos y en general siempre se menciona una precaución para las embarazadas y los niños menores hay que tener mucha mucha precaución y la valeriana también sale con esas indicaciones en el fondo no hacer mezclas si las personas están ya tomando tranquilizante valium, lilium que se yo todo tipo de sedantes que existen en el mercado tratar de no hacer muchas mezclas porque a veces se potencian los efectos y pueden haber accidentes entonces equilibrio hay que tomar lo justo necesario cuando se sientan peor tomar esto y no abusar por mucho tiempo las hierbas ni los tranquilizantes son para toda la vida hay recursos para sanarse emocionalmente que tienen que ver con el área energética de la salud tanto física como emocional aquí me gustaría mencionar eso que hay un área biofísica energética de la salud que es tan tremendamente importante y que desgraciadamente por múltiples razones en el ámbito oficial académico de la salud no lo ha tocado no lo ha estudiado ni lo ha investigado debidamente hay temas energéticos muy importantes ese tema energético sería para un programa completo yo creo que te vamos a invitar para la próxima oportunidad a hablar especialmente de cómo las medicinas pueden integrarse si amplían sus paradigmas sus visiones de mundo por supuesto así que hoy día ya estamos terminando el programa nos queda poquito tiempo así que te damos las gracias por venir por estar con nosotros y por compartir con todas las personas estos conocimientos y toda la entrega que está haciendo Sergio Córdoba y todo el centro OJani por supuesto en el fondo potenciar la intuición que tiene la gente de que los temas energéticos intuitivamente ellos saben que funcionan saben que funciona la oración la meditación el yoga y estas terapias las buscan porque cuando no encuentran resultados se vuelcan a esto porque saben intuitivamente que hay cosas valiosas en estas terapias recuérdanos la página que tiene tu centro www.ohani.c hasta una próxima oportunidad en busca de la plenitud